Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo de varias heridas de armas de fuego. Desconocidos acabaron con la vida esta mañana de un comerciante chino, supuestamente para robarle en su negocio en el sector Villa Liberación, en Santo Domingo Este. De acuerdo a informaciones, el comerciante chino, al ser sorprendido por uno de los ladrones se enfrentó a golpes, lo que provocó que les atacaran con armas de fuego. Hasta el momento, se desconoce la identidad del ciudadano asiático. Algunos de los chinos que estaban dentro del local están aún sucios de manchas rojas, ya que se enfrentaron a los delincuentes con un arma blanca. Asimismo, oficiales de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM, peinan la zona detrás de los malhechores. El chino sin vida es dueño de un importante centro comercial, ubicado próximo a la carretera Mella, en la entrada al sector Villa Liberación, frente a Ciudad del Almirante. Noticia en desarrollo. Por otro lado, nos llega otra triste noticia que ha pegado fuerte en una familia. Hoy martes, se reporta también, el fallecimiento del niño Domingo de Jesús Jiménez Rosario, quien partió esta mañana a la Morada Celestial, luego de que estuviera internado en un centro de salud de la ciudad de Santiago. El niño había estado hospitalizado durante varios días debido al dengue hemorrágico. El pasado sábado, amigos y allegados de la familia del niño habían difundido una imagen solicitando con urgencia donantes de sangre tipo OAS para aumentar sus niveles de plaquetas. Lamentablemente, estos esfuerzos no fueron suficientes, y el niño perdió la batalla contra esta terrible enfermedad que se contrae por la picadura del mosquito. Según una fuente confiable, varios niños se encuentran afectados por este mortal virus conocido como dengue, lo que pone de manifiesto la preocupación sobre la aparente inacción de las autoridades de salud. Esta situación genera temores de que el dengue continúe cobrando vidas, especialmente entre la población infantil. Es un momento de luto para la comunidad, y nuestros pensamientos están con la familia de Domingo de Jesús en este doloroso momento. Dios quiera que la ciudadanía, contando con el apoyo de las autoridades, puedan atender y controlar esta grave amenaza del dengue, y garantizar la salud y seguridad de toda la comunidad. Que descanse en paz el pequeño domingo.